hoy chicos me vais a permitir que hable tranquilamente vais a permitir que sea sier mi yo real sin dramatizar sin intentar generar espectáculo hacer un vídeo más ameno entonces dejaremos de lado a mi alter ego al señor pico si de paso aprovecháis un poco y veis la diferencia que hay cuando soy yo y te hablo como si estuvieras conmigo tomándote un mosto a cuando soy pico yo era amigo de jesús varela vaya título y vaya drama al que no lo sepa yo era amigo de jesús varela y hace cosas de ocho meses aproximadamente ya no lo somos jesús y yo teníamos una bonita amistad antes de que yo empezara con mi canal de youtube una amistad real porque si bien es sabido muchas amistades entre dueños de distintos canales en algunos casos son amistades falsas o por interés vale después comenzó mi canal y paralelamente yo seguía manteniendo una bonita amistad con él mientras mi canal crecía y yo seguía haciendo mis cosas hace cosa de ocho meses tuvimos unas diferencias personales y cada uno decidió seguir su propio camino y dejamos de ser amigos en estos ocho meses yo no lo he comentado de manera pública por ningún medio de difusión y en consecuencia muchas personas seguían pensando que éramos amigos yo no hice público por ningún medio de difusión tal situación porque consideraba que era algo personal y privado y consideraba que no tenía por que hacerse público obviamente sigo pensando que tengo que respetar nuestra intimidad y por eso no voy a dar ningún detalle quiero matizar una cosa y que a pesar de que cada una de las partes siguió su propio camino yo desde el primer momento he dicho que jesús varela es una gran persona es un ser humano excepcional lo he dicho en todo momento y en este vídeo a pesar de que va a ser una respuesta a ciertas indirectas suyas que considero que son inapropiadas sigo pensando lo mismo jesús varela no es mi amigo pero jesús varela es una gran persona y seguramente esté entre las 10 mejores personas que he conocido en toda mi vida por lo cual voy a responder a aquellas indirectas en las que me siento afectado pero siendo muy respetuoso y te pido por favor aunque sea que lo hagas por mí tengas la diferencia que tengas con este señor que en los comentarios no haya ni una sola falta de respeto quiero que mi vídeo sea respetuoso y quiero que los comentarios estén en sintonía independientemente de la opinión que puedas tener si no lo haces por él te lo pido por favor hazlo por mí gracias entonces porque a pesar de esa decisión estoy hablando de él pues básicamente porque ha ocurrido algo que yo no me lo esperaba y creo que me ha lanzado unas indirectas de las cuales me quiero defender este vídeo no va a ser un vídeo respuesta polémico no va a ser una crítica jesús simplemente le voy a contestar de la manera más respetuosa que pueda a sus indirectas porque me he visto afectado y creo que son injustas e inapropiadas no le voy a faltar el respeto y creo que jamás le faltaría el respeto porque muy mal se tienen que dar las cosas para que yo le falte el respeto a una persona que he querido tanto como le he querido a él os cuento un poco lo sucedido para que entendáis por qué el hilo argumental ha acabado aquí en este vídeo en el vídeo de yo era amigo de jesús varela jesús recientemente ha obtenido un patrocinio con procis lo visto gran parte de su público se ha visto decepcionado con esta noticia han empezado a increpar y a mostrar su malestar masivamente en múltiples comentarios yo obviamente estaba al corriente de todo estaba leyendo los comentarios y estaba al corriente de la situación pero como me había impuesto a mí mismo no hablar de él por respeto a nuestra amistad me mantenía al margen de hecho lo único que me planteaba era si grababa un vídeo iba a ser para echarle un cable e intentar un poco salvarle de tanto hate que no se merece porque es una gran persona la cosa es que quique subió un vídeo hablando del tema exponiendo la situación por la cual está pasando jesús actualmente después jesús ha subido un vídeo donde se defiende del hate que está recibiendo y es el vídeo donde me lanza las indirectas la mayoría de críticas que ha recibido el señor jesús ha sido porque su público ha visto que si él ahora está con procis se ha convertido en uno más y esto lo voy a explicar digamos que procis trabaja con la mayoría de los atletas fitness influencers fitness y que procis por lo visto trabaja con una política que a muchas personas no les gusta entonces a pesar de que la mayoría de personas compran en procis hay muchísimas personas que no tienen una buena imagen de dicha marca jesús era pues no voy a entrar a valorar una persona que se diferenciaba del resto de influencers digamos que mantenía o mantiene una esencia muy pura una esencia muy pura que le diferencia o le diferenciaba del resto yo aquí no voy a entrar a dar ninguna opinión personal pero se expongo lo que la mayoría de personas piensa otra vertiente de discrepancia hacia su persona ha sido por el tema de los análisis ahora en los próximos meses yo voy a traer los análisis de ciertas marcas muy punteras dentro del mercado unos análisis con las mejores acreditaciones para comprobar la calidad de los productos entonces algunas personas le están echando en cara el no haberse esperado a dichos análisis para comprobar la calidad de los productos poder así elegir con más información la marca con la cual va a poner su imagen eso es al respecto ha dicho que él no tenía noticia alguna de dicha situación yo en lo personal no voy a entrar a hacer ninguna valoración porque desconozco si me ve o si me ha dejado de ver porque hace ocho meses que yo no hablo con esta persona vale chicos pues este es el resumen de la situación actual llevo más dinero gastado en análisis de proteínas creo que ningún canal actualmente de youtube en toda españa como podéis ver aquí deja por escrito la primera indirecta en la cual yo me he dado por aludido donde dice que todo el dinero ha salido de su bolsillo y que él no le ha pedido dinero a nadie no jesús en lo personal desconozco si te parece bien el tema de las donaciones y te parece mal y desconozco si estás informado de cómo gestionado yo el tema de las donaciones en mi caso puesto comenzó porque una marca de suplementación se me acercó a mí para una posible colaboración me puso encima de la mesa un contrato yo como tengo muchísima desconfianza ante este tipo de productos lo que hice fue mandar a analizar dicha proteína con un análisis exhaustivo un análisis que desglosaba incluso el aminograma un análisis que ascendió la factura a 350 euros 350 euros jesús que los pagué yo de manera íntegra absolutamente hasta el último euro de mi bolsillo sin pedir nada a nadie los análisis salieron muy diferentes a lo mostrado en el etiquetado por lo cual decidí rechazar la oferta a colación de lo ocurrido esto agravó mi desconfianza ante este tipo de productos por lo cual se me ocurrió la idea de analizar las marcas más punteras con análisis exhaustivos como yo no me podía hacer cargo de todos los gastos porque vamos a analizar todos los valores presentes en el etiquetado pero todos los valores con la acreditación en a por lo cual la factura asciende a 530 euros cada análisis debido a este coste que yo personalmente no puedo asumir pues digamos que solicité la posible participación voluntaria del que quisiera son donaciones exclusivamente para cubrir gastos en tal proceso no son donaciones para comprarme un ordenador nuevo ni un coche ni irme de vacaciones de hecho en apenas sólo tres días recaudé la cantidad necesaria para casi tres análisis por lo cual consideraba que era suficiente de momento y paré las donaciones entonces como todo el dinero va a ser sólo para ese fin y como va a haber total transparencia al respecto la gente donó encantada de mil amores entonces Jesús desconozco si te parecen bien o mal las donaciones pero esa frase me da la sensación de que estás echándome en cara que yo haya solicitado la participación voluntaria de las personas para que yo pueda llevar dicho proceso considero personalmente que es algo muy lícito sobre todo si no engañas a la gente y le das el uso correcto al dinero porque esos análisis si tienen validez para darte una idea pero no valen no valen para nada porque no valen ni aunque tienen ensayos nac ni nada porque no vale que tú digas joder pues estas proteínas me han dado un 10% menos de proteína vale cada bote de proteínas tiene un lote escrito de ese lote igual hay 500 o 1000 botes no hechos la casa tiene que guardar no sé si tres o cuatro botes de del mismo producto o sea fijaros y lo tiene que guardar durante bastante bastante tiempo eso está por ley porque sanidad les puede si hay un problema con algo yo me enveneno mañana lo denuncio a sanidad buscan el número de lote se van a la fábrica la guardia civil y le dice darme los botes que tenéis del lote tal de proteínas y se los tienen que dar así los llevan a analizar y comparan lo que yo me he tomado con lo que ellos han tomado con lo que están fabricando es que no es tan simple dices que no vale hacer un análisis que desglose todos los valores amparado encima por las mejores acreditaciones no vale no vale porque sólo es un bote de un lote o sea cojo yo un bote al azar sin ningún tipo de preferencia desconociendo por completo la gestión de todos los lotes con bote al azar lo mando analizar y resulta que sale un resultado diferente al que muestran el etiquetado no vale porque tengo que pensar que justo he cogido precisamente el bote que está mal dentro de ese lote o si no otra opción que he ido justo a elegir el lote de botes que justo ha tenido una mala partida vaya ojo tengo no yo no puedo analizar todos los botes ni puedo analizar un bote de cada lote ni puedo analizar un bote de cada lote durante el transcurso del tiempo como mucho me puedo plantear analizar un bote de un lote y un bote de otro lote pero qué quieres que te diga en lo personal si elijo un bote al azar y este el análisis sale diferente pues igual tú eres muy optimista o yo muy pesimista pero para mí esa información es importante quizás a nivel judicial esa información es inconcluyente y si es cierto que hay que hacer más análisis pero jesús esto no tiene nada que ver esto simplemente es para recabar información para el consumidor hay muchas personas por eso ha habido una participación tan masiva porque hay muchas personas que son consumidoras de este tipo de productos por lo cual han participado de mil amores porque ellos querían obtener esta información que vamos a sacar simplemente no buscamos desprestigiar ni ensaltezar ninguna marca simplemente queremos traer información responsable e información que consideramos muy útil aquí no se va a imponer a las personas que piensen de una manera u otra aquí simplemente se va a sacar información responsable y útil y que luego cada persona dentro de su individualidad saque sus propias conclusiones que sale diferente al etiquetado de aun así una persona piensa que es que es inconcluyente porque sólo un bote o un análisis y esa persona decide seguir utilizando dicha marca pues vale haga lo que quiera y yo voy a analizar este este paquetito lo tengo lleno de polvo ya no yo yo analizar este paquete y me da tal resultado bueno o malo es que da igual es que me puede dar incluso mejor que lo que pone no y quiero quejarme a la marca o quiero hacer una denuncia o quejarme a sanidad o quejarme a donde sea estamos en lo mismo la marca es que si tú les pones una reclamación van a hacerlo es tan simple como eso la marca va a mandar esas proteínas el mismo lote a bueno te va a dar su análisis en el que claro no vais a confiar porque son unos mentirosos y te meten anabolizantes dentro del bote y te lo llenan de azúcar entonces no o mierda de vaca seca oye mira mierda de vaca seca proteica y jesús sinceramente creo que te estás equivocando porque estás frivolizando las dudas que puedan tener las personas sobre este tipo de productos cuando sabemos de sobra que hay fundadas sospechas de la calidad en algunos casos entonces ellos tienen que enseñarte su análisis que bueno ya lo veis en las páginas de las tiendas y aparte un laboratorio externo a los dos a ellos y a ti tienen que hacer un tercer análisis con los tres análisis os vais al juzgado todos vale el que hace el análisis la marca bueno también se puede ir de sanidad y tumbáis la marca la cerráis y ojalá ojalá lo hagáis o sea si una marca está vendiendo metiendo mierda espero que no os quedéis en darle mala publicidad vale no me parece bien que le metáis mala publicidad a una marca porque para vosotros ellos están metiendo mala publicidad al público entonces que estamos intentando crecer a base de una marca si vamos a por ella vamos a por ella y acabamos en el juzgado con ella y luego acabamos con una sentencia que la traemos aquí al canal cuando ya sea pública y decimos mira esta marca es una estafadora aquí jesús seguramente es el momento que más me he sentido afectado por tus indirectas no me lo creía cuando lo estaba viendo yo con todo lo que voy a hacer que no voy a valorar nada pero creo que no hay que ser un lumbreras para saber que no todo el mundo tendría la suficiente valentía para hacer esto no todo el mundo entonces yo que voy a traer información responsable para beneficio del consumidor no te parece suficiente crees que he llegado a este punto después debería llevarles a juicios meterme en pleitos yo voy a traer información veraz desconozco si va a ser positiva o negativa es que lo desconozco por completo jesús pero lo que sí te puedo decir que voy a traer información muy responsable si después con dicha información un ente público que desconozco cuál sería en este caso pero si después un ente público se entera de lo sucedido y me quiere utilizar o requiere mi participación a llevar esto más allá jesús la va a tener la van a tener como testigo o como persona que tiene unos análisis particulares si un ente público quiere llegar al fondo de la cuestión porque considera que hay algo que no cuadra jesús yo voy con ellos pero tú me estás exigiendo que de manera particular aparte de todo lo que voy a proporcionar quieres que encima en el caso de que salga diferente me meta yo en pleitos jesús te das cuenta de lo que has dicho estás exigiendo algo que no me merezco desvalorando todo lo que voy a hacer porque te repito lo que voy a hacer es muy simple voy a traer información veraz y responsable para el consumidor de este tipo de productos nada más aparte algo que me sorprende es que todavía no tenemos ningún análisis pero estás vendiendo la piel del oso antes de cazarla porque todo el rato estás presuponiendo de que van a salir los resultados diferente al etiquetado que por un lado frivolizas la desconfianza de la gente pero por otro lado das por hecho y presupones que van a salir diferente o mal como lo quieras decir pues jesús no lo entiendo luego dices algo que me resulta bastante desagradable porque dices crecer haciendo mala publicidad a una marca jesús aquí no hay preferencias ni caballitos blancos desconocemos el resultado y se van a mostrar salga lo que salga entonces quién está creciendo dando mala publicidad a una marca si todavía no tenemos ni los resultados dices crecer dando una mala imagen a una marca y ahora te pregunto yo y si sale el análisis fiel al etiquetado dirás después que crezco dando una buena imagen a una marca no verdad pero en cambio dices que crezco dando una mala imagen a una marca vaya un poco injusto no entonces en lo personal no entiendo por qué das por hecho ciertas cosas y no entiendo por qué estigmatizas algo que se está haciendo bien y que la mayoría de personas están encantadas con ello porque van a obtener una información veraz y responsable además que hablas de crecer dando una mala imagen a una marca te quiero recordar una cosa todo esto comenzó porque yo rechace a una marca que me propuso un contrato que me rentaba mucho a nivel personal una marca que me propuso un pequeño sueldo fijo mensual más luego las comisiones algo que lo particular me interesaba muchísimo y yo deseaba que saliera bien esos análisis porque dicho contrato me interesaba entonces todo comenzó por eso comenzó rechazando yo un contrato teniendo en cuenta que actualmente gano entre 500 y 600 euros mensuales sólo por visitas pues si le sumamos el pequeño sueldo mensual fijo más las comisiones pues me acercaba prácticamente a los mil euros sólo por mi faceta pública más luego mi trabajo jesús eso a mí me interesaba muchísimo y va a potenciar enormemente mi situación económica por lo cual no entiendo tienes que ver dónde comenzó todo esto entonces que estigmatices así cuando resulta que perdí dinero porque yo pagué íntegramente aquellos ensayos y dejé de ganar drásticamente bastante dinero pues me sabe muy mal que hagas eso mira jesús siento muchísimo todo el hate que has podido recibir estos días sé que eres una buena persona sé de sobra que lo habrás pasado mal pero tienes que entender que ese hate no es por mi culpa porque después de que dejáramos de ser amigos no te he mencionado en ningún sitio de manera pública y lo único que me he dedicado a decir de manera privada cuando alguien me ha preguntado es que ya no somos amigos pero eres una gran persona es lo único que he hecho desde hace ocho meses que hemos dejado de ser amigos de hecho no quiero hacerte sentir mal pero casualidades de la vida justo antes de que tú subieras ese vídeo un amigo mío uno de mis mejores amigos una persona que no tiene redes sociales una persona a la cual le puedo contar libremente cualquier intimidad mía porque va a ser una tumba pues esa persona me preguntó qué estaba ocurriendo contigo el tema de procis y el hate te voy a enseñar jesús el audio que le mande a esa persona para que te des cuenta y no quiere hacerte sentir mal aunque quizás lo consiga porque te vas a dar cuenta que aunque yo delante de la cámara vaya de malo por la espalda igual te sorprendes y en cambio otras personas que delante de la cámara quieren parecer entes de luz después por la espalda descuartizan a sus supuestos amigos no te sientas mal jesús pero durante estos ocho meses lo único que he dicho ha sido cosas como el audio que te voy a enseñar repito esto no es un audio a una persona que te lo puede decir y por lo cual yo puedo pensar voy a hablar bien de él por si se lo dice no es un audio a uno de mis mejores amigos que no tiene ni redes sociales y aunque tuviera no me va a fallar por lo cual si yo realmente pensara mal de ti te puedo destripar tranquilamente con él que no te vas a enterar vale tú tomamos estás en la sombra y enganchadísimo guía a todo el hilo argumentales pues sin más que virgo es un tío que siempre se había diferenciado al resto por mantener cierta esencia y digamos que proces es como la marca del imperio en plan todos los influencias están con proces se tiene aunque todo el mundo compra en procis la gente tiene una imagen muy negativa de procis entonces sus allegados más fieles digamos que han visto que su ídolo pues se ha vendido y ha perdido esa esencia porque ahora es uno más por haber aceptado ese patrocinio y eso le ha caído un poco de hate al bueno de bilbo a ver que yo no sé si lo sabes pero ya no soy amigo de él pero sin más fue una ruptura en plan bien cada uno por su camino y yo siempre diré que es muy buena persona o sea no tengo nada para echarle en cara a nivel personal como amistad pero bueno se ha metido en el lío este sinceramente creo que ha recibido hate del cual yo no soy responsable no ha sabido gestionarlo porque normalmente no te ves envuelto en este tipo de polémicas y lo has pagado conmigo yo me he sentido como una mascota llega el dueño que ha tenido un día nefasto llega a casa y lo paga con la mascota y le pega cuatro hostias así es como me he sentido yo cuando ni he dicho nada de ti públicamente y lo único que me he dedicado a decir son buenas cosas de ti en privado y aún así me lo pagas con estas indirectas pues es lo único que puedo pensar que lo has pagado conmigo aún así jesús quiero decirte una cosa que aunque me hayan molestado estas indirectas sigo pensando que eres un gran hombre y que tu único error fíjate es ser muy buenos y confiar en quien no debes chau chicos